¿Por qué no te sacas de lloro? ¿Por qué no te pega el bloqueo? ¿Por qué no saltas con la sensación? ¿Por qué no atacas duro? ¡Ey! ¡Te cayó la mano a la posibilidad! ¡Aprovechala! ¡Se puede pasar del bloqueo! ¡Ella no le va por encima del bloqueo! ¡Va para afuera del bloqueo! A ver, si el bloqueo se fue, a ver, ves tú...